Hemos dado a comer, no se si se lo comerá o no Trae un poco a elevar la temperatura, un poquito Y ahorita ha estado adentro en el aire Punto 2, trae un poco de calentura, vamos a traer la infección fuerte Porque ya es el tercer día Ya es el tercer día Y ayer ensangrado, si fue ensangrado, o sea, de escurrir, de escurrir así Del chorro, pues así, no como la primera vez se fue a la caja Y que desarmudaba y desarmudaba con mi mitofromos, también Y ayer si fue, estaba, pues nadie se estaba ensangreando Y luego los ojos, los trae ojos vidriosos Como ojos vidriosos Así como llorosos Voy a poner otro medicamento más fuerte Más fuerte ¿No ha tenido garrapatas este animal? La primera vez le comenté que se le había subido Y ya con el medicamento que le está dando ya no le he visto yo ninguna O sea, yo todas las aves la cepillo Y le he hecho un spray, le comenté que le he hecho un spray Pero antes de eso, hace cuánto de eso que le empezaron a dar para las garrapatas Una semana Pero si tenía Pero chiquitita Pero de cuenta que ¿Cómo le explico? A de cuenta de un día para otro ¿Se tupió? Sí ¿Por qué? No sé si de allá venía con toda la garrapata No sé si en ese transcurso se le pegaron No sé Pero de cuenta que ahorita no venía Ya mañana Chiquita Chiquita, chiquita Ok Y ya la he revisado y no Ya no tiene O al menos no la he encontrado Lo que pasa es que la garrapata transmite una enfermedad que causa eso La garrapata transmite una enfermedad que causa sangrado Por la nariz Pero todavía no se puede Sin que aparezcan otros síntomas O se le haga un análisis de sangre Pero para evitar eso Se le pone el medicamento Si ve que empieza a funcionar el 24 horas el medicamento Es que era la riexia Y entre la transmite la garrapata Es lo que voy a hacer Pero es muy fuerte el medicamento